Llegamos al baile esa noche Llegamos todos los vaqueros, derechito para el bar, toda la gente boteaba, y eso es de donde será Hola que tal amigos de Suben al Conti, pues estamos bien contentos porque tenemos la visita de unos grandes amigos que vienen desde Parra de Chihuahua, ustedes lo conocen, ellos son villanos, conti van Y después de mucho, no, intentos de venir a Juárez, por fin ya se dio y los tenemos aquí en la frontera y es cosa que me da mucho gusto, ¿cómo les fue en el camino? Platíquenme Pues gracias a Dios la verdad, estuvo algo pesado siempre, venimos de sur a norte, está algo pesado el trayecto, lo hicimos en dos partes, el día de ayer nos quedamos en Chihuahua Y amanecimos y derechito para acá Perfecto, ustedes vienen a un evento masivo aquí a Ciudad Juárez que fueron invitados, creo yo, que es el segundo evento de motociclistas que ustedes van, estuvieron en Parral Y les gustó mucho el trabajo que ustedes hicieron por lo cual están aquí en la frontera, ¿no? Gracias a Dios, así es, sí, este, estuvimos tocando en jornadas visitas este año, el 12 de julio creo fue cuando estuvimos en jornadas visitas en Parral Que también es un evento, este, internacional de motociclismo y a raíz de ahí nos abordan, en cuanto se termine la presentación Nos abordan, este, nuestro carnal Javi Griego, un saludote, luego, luego se arrimó y tienen que ir para Juárez Tienen que ir para Juárez al Bike Fest, al Bike Fest, perdón, y pues acá andamos con eso ahora, gracias a Dios Eso es cosa que me ha gustado, porque esto quiere decir que el grupo está haciendo el agrado de, quizás no nomás de los puros vaqueros Sino también que ya abarcan ustedes, como en este caso los bikers Y, y, como no, a lo mejor un día en un festival internacional, a lo mejor un día en un festival de rock O a lo mejor, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, darle la promoción y meter nuestra cuñita de la música country a otros shows ¿Cómo ves, amigo? Es correcto, es cuestión simplemente de tiempo, echarle mucho esfuerzo, seguir practicando Para poder, este, compartir esta música, este, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional y próximamente internacionalmente En lo personal, en el gusto del público les digo de por qué, porque en nuestros programas de subir al country Se pide mucho la música de villanos Y no hay un programa donde no se pida una canción de villanos Y eso habla muy bien de la banda, ¿por qué? Porque los he estado observando en redes sociales, en diferentes eventos donde se han presentado Y ya la banda es conjunción de integrantes Y ya la banda se, me supongo que ya se conocen todos Cómo tocan, cómo, ya están acopladotes Y eso habla muy bien porque se refleja en la música, ¿no? Sí, así es, ya, este, pues nos consolidamos y la sinergia que hay entre nosotros Es, muestra el trabajo que se viene haciendo de años ya atrás Y, pues, lo reflejamos ante la gente en el escenario Es lo que, lo que hemos visto y nos agrada y la gente nos lo cuenta Y esta es la segunda ocasión que yo tengo charla con ustedes La primera que fui invitado, gracias a ustedes, allá a Parral Al evento donde estuvieron Y allá en Parral me platicaban que venían de diferentes estilos musicales Que fueron enormes amigos que, bueno, pues yo toco la guitarra Yo toco el violín, yo toco esto, lo otro Yo canto Y... Pues ahora le vamos a hacer algo Y le apostaron al conci Sí, es correcto Este, el que empezó con esto fue Jonathan Que, a fin de cuentas, como, como platicas Ya nos conocíamos por, por acá, por allá, por donde fuera Pero, pero, pues ya éramos amigos de alguna u otra forma Y entonces empezó Jonathan con el proyecto Empezó a jalar gente En un principio, este... Yo todavía no, bueno, no entré yo en un principio, más bien Ya después me habla mi Felipe Que estuvimos juntos en la rondalla del Cebetis Y me dice, oye, es que está así, ya está Ya cuando llego y los veo, pues yo los conozco Y, pues, ahí me quedé Gracias a Dios, acá andamos Muchas, muchas de las, de las compañeras y amigas que siguen la, la revista Siempre lo tienen a animado como la voz sensual La voz así de, ah, canico Es sensual el pan Sí No me gustaría que me dijera al oído, hola Y que le raspe el bigotito Fíjense que tuve la oportunidad de trabajar con ustedes en un video Eh, anteriormente en colaboración con nuestros amigos de All Boy Y me dio tantísimo gusto de que el video haya tenido tantísimas reproducciones Tanto el video como la canción Este, se tocó en FM, en Chihuahua Se tocó en diferentes radiofusoras a nivel hasta internacional Entonces eso es cosa que, que nos da mucho gusto ¿Qué les parece? Porque ahorita viene poquita música de villanos Algo que nos van a presentar en este festival Al, al cual vienen ¿Qué les parece si vamos a ver el video ese? A recordarlo Y volvemos con más charla Ah, perfecto Claro que sí Volvemos Vamos a ver Volvemos con el country Volvemos con el country No estoy llorando Su recuerdo se metió en mi ojo Verdejeando me salió su foto Estaba linda con esa sonrisa Y también que ya estaba con otro No estoy llorando Bueno, chilecita, solo un poco Perdónenle este corazón tan roto Sé que pa' ella no fui nada Pero para mí les juro que era todo No toco a olvidarla Si no pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese porte Le sellaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No toco a olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Yo en modo masoquista Metiéndome a su vista Mirando en tus historias Como otro güey me la quita No estoy llorando Nomás se me salió una lagrimita No toco a olvidarla Si no pa' verla doble Si no pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese porte Le sellaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No toco a olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Voy en modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando en sus historias Como otro güey me la quita No estoy llorando Nomás se me salió una lagrimita Salud Salud Bueno pues ahí está Ahí está el tema de anchiles Si un cover Que a mi la verdad Me gustó mucho Y siempre aposté Para que Villanos y Orboy Que desde un principio Fue el gusto del público Fuera una colaboración Que se hiciera padre Y así lo logramos Creo yo Si nos lo pasamos bien chido Ese día Grabando el video Por ahí chequenlo también En Youtube En Subir al Country Y en las redes sociales Por ahí de los muchachos Ve precisamente Eh chavos Después de estas grabaciones Tan Fregonas De Amo Estebar Un tema que grabaron También se dio Gaspeón Madrigal No se si se es de Gaspeón Es de Gaspeón El tema de Gaspeón Madrigal Y este Al chile si Vienen mas temas Para el grupo Si así es Este tenemos Ahí por ahí Preparado Entrada A grabación El próximo Bueno ya en este mes Que Mes de octubre Y mes de Noviembre y diciembre Ahí le tenemos preparado Pues algo Pequenito De lo que viene siendo El tema navideño Y esperen pronto A inicios de año Yo creo que mas o menos Saldria Pues ya una Una canción De autoría Aquí de mi compañero Felipe Ya es un Es un Tema original Felipe Te inspiras tu En el amor En el rancho En la vaqueriada En que te inspiras Para escribir Híjole pues En lo particular En el género country Pues se puede hablar De muchas cosas Muy bellas Es una de las cosas Que mas nos gusta Nosotros que compartimos De que Pueden hablar de amor Puedes hablar de desamor Puedes hablar de camaradería De estar este En un bar con amigos Por ejemplo Esta canción en particular Es una canción Que nos identifica A todos los del grupo Y esperemos a muchas personas Porque Te platico así Rápidamente Hablas sobre Como a veces Una decepción amorosa Nos puede Como impulsar A ser Como mas liberales A decir O sea Sufrí un desamor Entonces ahora Me voy a dedicar O sea A andar con esta chica Y luego ahora Con esta otra Entonces A veces te llaman villano ¿Verdad? Por hacer ese tipo De cosas Más o menos Por ahí va ¡Órale! Siempre te conviertes En el malo Del cuento Y la verdad Todos tienen cara De vagos Pero no Me supongo que son casados La mayoría O no sé Si todos Pero Este Si tienen cara De vagos Pero eso se trata El músico Por naturaleza Es Chicharachero Y ustedes cumplen Hasta con eso Precisamente viene Esos temas Que nos platicas Y viene A uno navideño Que nos estabas diciendo ¿Por qué? Porque ustedes van a estar En el Festival navideño En Chihuahua Ahora En Que está haciendo El señor Luis Carlos Morales ¿No? Así es Sí, así es Sí vamos a estar Por ahí El 15 de diciembre Domingo 15 de diciembre Domingo 15 de diciembre Vamos a estar ahí En navidad vaquera En Chihuahua Ahí en la Cerve Este ya nos tocó En el año pasado También andar por Por allá Por aquellos rumbos Y este año Cuando podemos faltar También Entonces precisamente Parte De esto que tenemos Próximamente Para grabar El tema navideño Pues preparándonos Para navidad vaquera Es la reunión Donde se Se junta La mayor parte De los grupos Estatales Porque ya hubo Una navidad vaquera Donde se juntó Hasta los internacionales Y estuvo sensacional Fue en la época De la pandemia Pero Estuvo también Muy padre Y ahora La mayoría De los grupos Estatales Pues se juntan Para Precisamente Tocar un tema Navideño Y dos temas De Perfecto A quien se le ocurrió Sacar El tema De Amustébar Y les digo por esto Porque me llamó La atención Porque a lo mejor Es difícil O es Tiene su problema El traducir La canción Y que tenga El mismo mensaje Yo he escuchado El tema De Amustébar Y la verdad Me gusta Hasta mejor Que la Tiene que ¿Qué la hizo? Bueno Aquí Este El que tuvo La iniciativa Fue el compañero Santiago Él llegó Con la Para empezar Pues ya tocábamos La canción Original Tal como es En inglés Este Y llegó Él ¿Saben qué? La neta Traigo la traducción Pues aquí Jonathan Y Santiago Son los que Los que saben inglés Que lo practican Y que Pues lo llevan A diario Entonces pues ellos Hicieron Él hizo la traducción Y ya nada más Se le hicieron unos pequeños ajustes A la letra Para que pudiera cascar Y pues salió Esa Esa maravilla De lo que es Amustébar Muchas felicidades Quedó sensacional Y Te digo Son de los temas Que piden mucho En nuestro En nuestro programa Y En verdad Muchas felicidades Porque de Todos los grupos musicales En los cuales Tocamos nosotros aquí Si hay Como que Las canciones Que más piden Por eso yo les digo A todos mis amigos De las bandas Hablen Díganle a sus A sus seguidores A sus fans Este Hable en el programa Porque entre más hablan Más se escucha su música Entonces Este es un espacio abierto Y con todo el gusto El mundo Para todos los artistas De habla hispana Y Y este De eso se trata De eso se trata esto Eh Viene navidad vaquera Ya se están preparando Hasta con grabación Vienen otras presentaciones Amigo Si Si así es Está En el mes de noviembre Lo que viene siendo El Sacramento Fest Por segunda o tercera ocasión Por segunda ocasión La segunda edición Saludos a los organizadores De Sacramento Fest Estamos nada más esperando Que definan la fecha exacta Pero Les adelanto Que es en noviembre Perfecto Y de ahí Si tú eres empresario Le apuestas a esta música A estos muchachos Comunícate O donde se pueden Comunicar con ustedes Para contrataciones En redes sociales Todo Claro Pues en las redes sociales Lo que viene siendo Villanos Country Band Tanto en Facebook Instagram TikTok En el correo Que es Villanos Country Band Arroba Hotmail Punto com Arroba Gmail Perdón Punto com Y en el teléfono celular 627-11-715-32 Y en el número 627-11-424-54 Perfecto Perfecto También ponemos Aquí en el Sur del Country Yo voy con el chisme Luego nuevo Para decirle a estos muchachos Es un gusto Que estén aquí En Ciudad Juárez Vienen a este evento Este En donde va a ser Este evento Quien Quien los invitó O es Del de los bikers Este A que hora se van a presentar Va a haber tiempo Para que La gente que nos está Escuchando ahorita Se deje ir ahorita En la tarde Noche A escuchar a Villanos O desde ya En este momento Terminando la entrevista Que se dejen ir ¿A dónde? Va a ser ahí En la En la Plaza de la Mexicanidad Perdón Ahí en la X Este Al evento Empieza a partir De las 4 de la tarde Es 100% familiar Este es un evento Con causa Por ahí Si gustan apoyar También pueden llevar Alimentos no perecederos Y Este Les digo El evento Empieza a las 4 de la tarde Nosotros vamos a estar Un poquito más noche Pero igual va a haber Música en vivo Desde temprano Para que se vaya por ahí A disfrutar del evento Perfecto Ya se lo saben Hay que ir A escuchar De Música Country Y otro tipo de Música También Que vienen los rieleros Y vienen Los de grupos de rock Vienen así Si hay diferentes grupos Durante el programa Y el programa se cierra Este Con La presentación De rieleros del norte Nosotros vamos a estar Uno antes de Un espacio antes de ellos Excelente Pues hay tiempo Me supongo yo Ahí va a haber áreas De comida Para que no te preocupes Tú ve con tu familia Ahí cenas Ahí comes Y no se te olvide Siempre Cargar Tu lata A Comida de cosecha verde Este Bueno Algo Que no te sobre Simple y sencillamente Lo que tú quieras aportar Para Esta gente Que lo necesita Muchas gracias Mi amigo Y Yo no quería Despedirme de ellos Sin que me tocaran Sin que me tocaran Sin que tocaran Una canción Conoste Conoste Ojalá Digo Híjole Híjole No testimos de esto Sin que se aventaran Este Un tema Algo así Aprovechando De que están aquí O sea Para que vengan aquí Pues está No difícil Pero sí Pero sí Que les parece Pues esperamos que Como van las cosas Estarlos visitando Un poco más seguido Si Dios nos cuesta Vida y salud Aquí están los visitando Bienvenidos a la frontera Ya saben que aquí Es mi bonita tierra Porque te platico Yo nací aquí A poco Sí creo que Si me habías comentado Entonces perfecto No se pierden Ya saben que aquí Es su casa Súbele al Conti Es su casa Es su espacio Y con todo el gusto Del mundo Son bienvenidos Muchas gracias Nos vamos con una rolita Este Yo me voy Para aquel lado Mientras Vamos a ver este anuncio Y regresamos Inmediata Luego Súbele al Conti Volvemos Hugo Vela Producciones La Hora Conti La Patrona La Patrona No te lo puedes perder La Patrona La que manda Yo veinticuatro punto uno Música para todos Country Heats Es tan distinta Súbele al con Para el frente de su sucursal Solo eres una cuenta más Las noches que pasé Country Country Con Inmierda Allí Música Música Pase una vida buscándote pares, fiestas y amantes de ocasión en un juego de tontos esperando ganar con dulce mentiras a quien quiero engañar yo buscaba el amor en los peores lugares buscaba el amor por los cielos y mares buscando su sol, alguna pista lo que siempre soñé esperando encontrar a una amiga y amante bendito el día en que la logré encontrar buscando amor y estaba solo sin nadie para amar hice todo lo que pude buscando en cualquier lugar no sé ni cómo ni cuándo pero la encontraré pasar de ser una extraña a ser mi mujer yo buscaba el amor en los peores lugares buscaba el amor por los cielos y mares buscando su sol, alguna pista lo que siempre soñé esperando encontrar a una amiga y amante bendito el día en que la logré encontrar buscando amor todos es lo que se ha dejado en la vida mientras que la logré encontrar en ninguna vergüenza Llegaste y tocaste mi corazón Eres todo lo que buscaba yo Yo ya no busco el amor en los peores lugares No busco el amor por los cielos y el mar Buscaba a sus ojos alguna pista Lo que siempre soñé Ya descubrí a mi amiga y amante Bendito día en que yo te encontré A ti buscando amor en los peores lugares No busco el amor por los cielos y el mar Buscaba a sus ojos alguna pista Lo que siempre soñé Al fin descubrí a mi amiga y amante Bendito día en que yo te encontré A ti ya te encontré No busco el amor por los cielos y el mar No busco el amor por los cielos y el mar ¡Country Hits! 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 ¡Country Hits!